Hola, mi nombre es Margarita, soy de Argentina y encontré este canal y decidí enviar mi historia. Mi historia es de cómo descubrí que mi mejor amiga estaba haciendo magia negra en mi contra. Todo comenzó en el séptimo año, cuando me cambié de escuela y no conocía a nadie. Muchas chicas venían a hablar conmigo, pero casi nadie se quedaba para que pudiéramos hacer amistad. Comía en los recreos sola, hasta que María, que era de otra clase, pero del mismo año me regaló unos chocolates y me invitó a sentarme en la mesa de recreo con ella y sus amigas. Pronto las conocía todas, y en todos los recreos comía con María. Teníamos gustos muy parecidos, y cuando había fiestas en la escuela íbamos siempre juntas. En verano íbamos a su casa, y ella la mía, y juntas íbamos a la playa. Nos convertimos en mejores amigas. Cuando comenzó el año nuevo, ya estábamos en octavo. Entré a nuestra escuela un chico nuevo. Venía de Francia. Parecía una obra de arte. Un ángel, con ojos verdes y cabezos rubios. En esos entonces, María estaba saliendo con José, uno de los chicos más guapos del octavo. Yo solo supe que estaban saliendo cuando los vi en la escuela. Por alguna razón, ella lo mantuvo en secreto todo el verano. Yo no sabía por qué, pero no le di importancia. El francés, por casualidad, se llamaba Oliver, y quedó en mi clase de octavo. Por alguna razón, nos llevamos bien luego al principio, y nos ayudábamos en clases. Raramente veía a María, pues andaba por ahí escondida en los baños con José, haciendo no sé qué. Después de pasar unos dos meses desde que comenzaron las clases, Oliver me dijo que estaba interesado en salir conmigo, pero que lo mantuviéramos en secreto, pues no quería que hubiese drama en las escuelas. Pues él tenía muchas chicas detrás de él, y no quería que la gente supiese. Esa misma semana le conté a María que Oliver y yo estábamos saliendo. Ella no parecía muy emocionada. Intentó fingir su disgusto. Yo no sabía por qué, y le pregunté qué le pasaba. Ella dijo que nada, y que estaba feliz por mí. Después de decirle a María sobre Oliver, ella empezó a hablarme mal o ignorarme. Solo leía mis mensajes, no los respondía. Y las chicas de la escuela empezaron a verme de manera extraña. Pensé que tal vez estaba con José, y por eso no me respondía. En ese entonces, vi una página que estaba haciendo un concurso para modelos jóvenes para una revista. Oliver me motivó a participar, así que lo hice. Existirían tres ganadoras, donde les harían sesiones fotográficas y cada una tendría sus fotos en la revista. Fui a decirle a María, y ella me dijo que también iría a participar. Me dijo de manera tonta que no debía participar porque después podría enojarme si no ganaba. Por momentos pensé en no hacer el desfile, pero Oliver me dijo que lo hiciera, que no tenía nada que perder. Me preparé para el desfile del día siguiente, donde Oliver me regaló un vestido azul claro, muy bonito. Lo usé para desfilar. María fue con un vestido rojo ajustado, muy hermoso, se veía hermosa. Bueno, cuando el desfile terminó, al día siguiente dirían quién fue el ganador. Así que estaba en el recreo con Oliver, María y otras dos amigas, y estábamos comiendo. Y las amigas de María no paraban de decir cómo María fue fenomenal en el desfile. María, no me incomodó, pues María realmente era muy hermosa. María, por alguna razón, no paraba de mirar a Oliver, que se me hizo raro, pero también lo ignoré, pues ella era mi mejor amiga. Todas recibimos un mensaje de teléfono, y para mi sorpresa, yo había quedado en el tercer lugar del concurso. Grité de emoción, y le di un gran abrazo a Oliver. De la emoción, él le dio un beso a frente a todo el mundo de las escuelas. Y, todas nos miraron feo, pues ya con esto, todos sabían que estábamos juntos. El mensaje de María decía que no había pasado. Quedó súper enojada. Se levantó, me miró de arriba abajo y se fue. Sus amigas fueron atrás de ella, y Oliver se quedó conmigo. Desde ese día, María no me hablaba. Bueno, no sé por qué, así que decidí darle su espacio. Ya que yo no era alguien de molestar a los demás. Supe una semana después que ella y José habían terminado su relación. Le mandé un mensaje, y la misma no me respondió. Al pasar un mes, cuando finalmente llegó el día de ir a hacerme las fotos para la revista, comencé a sentirme muy mal. Mi estómago no paraba de doler. Pero a pesar de todo el dolor, fui al estudio a hacerme las fotos. Infelizmente, terminé desmayándome, así que llamaron a mi mamá y a una ambulancia. Después me dijeron que podrían tomar las fotos otro día. Así asentí. Cada vez estaba más flaca, y mi cabello se me estaba cayendo. Mi cabello era largo, liso, de color marrón claro. Yo amaba mi cabello. Hice varios exámenes para entender qué estaba pasando. Pero los médicos dijeron que estaba todo bien. Que era solo estrés. Así que me pasaron unas vitaminas. Estaba siempre sintiéndome cansada y con dolores de cabeza. En la noche, tenía pesadillas con sombras y ruidos muy raros. Llegó al punto que aparecía un cadáver. Pasados dos meses, los de la revista me llamaron y dijeron que le darían mi lugar a la cuarta persona. Que queda en cuarto lugar. Ya que yo estaba muy enferma y ellos necesitaban hacer la publicación. Para mi espanto, vine a descubrir que la cuarta persona era María. Oliver también ya casi ni me hablaba. Yo no iba tanto a la escuela, lo mal que estaba. Casi dormía todo el día, no comía. Así que decidí ir un poco a mi teléfono. Y vi en las redes sociales de María un vídeo besándose con Oliver. Ella lo subió para que yo lo viera. En verdad no sabía que estaba pasando. Así que lo único que hice fue ponerme a llorar en mi cama. Ya ni fuerza para llorar tenía. Mi cabeza estaba cayendo todo. Me sentía horrible, destruida. Parecía realmente la novia cadáver de Tim Burton. Pero la versión fea, claro. Al día siguiente vino una amiga de mi mamá, una curandera, que se conocen hace años. Y en el momento que me vio, ella dijo, Tenemos que limpiar a tu hija, que la están matando con burjería. Y ella y mi mamá fueron a preparar el baño. Echaron hierbas y unos potos con unos líquidos adentro. Ni sé qué eran. Me metieron adentro. La señora agarró un puñal de sal. Hice una oración y me echaba la sal, con el agua a seguir. Estaba con las mezclas. Hizo esto durante dos horas. Estuve en estas limpiezas por dos semanas. Mi cabello volvió a crecer. Ya podía comer y no me sentía cansada. Los dolores de la barriga desaparecieron. Y finalmente pude volver a la escuela. La curandera me dijo que había sido una persona cercana a mí. Por tener todo lo que ella quería. Me dio la descripción física de esa persona. Y sí, era la descripción de María. Al volver a la escuela, ni miraba a María ni a Oliver. Hice nuevas amigas en la escuela. Muchas de ellas me contaron que María siempre pasaba la vida hablando mal de mí. Desde el año pasado. Y por eso no se acercaban a mí. Pues ella inventaba un monte de mentiras. Y que no sabían cómo yo era amiga de ella. Y que siempre desde hace mucho tiempo estaba siempre intentando meterse con Oliver. Me dijeron que se pasaban la vida peleando. Y traicionándose uno al otro. Y que por lo que parece le hizo un hechizo de amor a Oliver. Al descubrir esto. Me di cuenta de que María nunca fue mi amiga. Y nunca entendí por qué me odiaba tanto. Si ella siempre fue muy popular en la escuela. Acabar el nono año nunca más supe de María. Sé que Oliver volvió a Francia. Y que María mudó de escuela. Pero nunca más supe de ellos. Por eso les dejo el aviso. Que muchas veces las personas cercanas a nosotros son nuestros peores enemigos. Gracias por escuchar mi relato.